Hoy es el día de la toma de conciencia por el maltrato y el abuso a las personas mayores. Esto fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2011 y todos los años se toma una temática diferente con respecto a esto, ¿no? El maltrato y el abuso a las personas mayores. Y este año el tema es la violencia de género. ¿Cuál es la importancia de concientizar sobre estas temáticas? Bueno, si estamos hablando de toma de conciencia quiere decir que socialmente tenemos poca conciencia de eso. Yo creo que con otros sectores se ha tomado más conciencia con la diversidad sexual, con las mujeres, con la discapacidad, pero somos poco conscientes del maltrato a las personas mayores. Cuando uno piensa en maltrato a las personas mayores uno piensa en cosas más graves, ¿no? Que sabemos que existe la violencia física, la violencia económica. Pero además hay muchos maltratos muy sutiles que pasan por la forma de nombrarnos a las personas mayores, por la estigmatización de pensar que porque somos mayores somos discapacitados o tenemos algún tipo de problema, bueno, todas estas cosas que se llaman viejismos y que está comprobado por la ciencia que influyen mucho en la calidad de vida y en la esperanza de vida de las personas mayores. Entonces creo que el día es de mucha importancia. Y en ese marco, profesora, ¿desde el observatorio van a impulsar alguna línea de trabajo, alguna actividad? Bueno, en este momento, ya lo he comentado, estamos armando el Consejo Consultivo. Dentro del Consejo Consultivo está precisamente la organización de donde yo provengo de la militancia, que es Arrugas Más, Arrugas Menos. Sé que se va a sumar el Lili, algunas organizaciones que trabajan el tema de las personas mayores y seguramente lo estaremos trabajando. El tema de la violencia de género, que es lo que se trabaja este año con las mujeres mayores, es un tema también muy invisibilizado. Cuando uno piensa en violencia de género, uno piensa en la violencia sobre cuerpos jóvenes, sobre cuerpos esbeltos y no sobre los cuerpos deteriorados de las viejas. Y es un tema, si uno mira las estadísticas de femicidios o de denuncias, es un tema muy importante. Además, en las mujeres mayores, tiene algunas características particulares, como que se suman algunos otros agresores, como los hijos, los nietos, sobre todo en lo que refiere a violencia económica o a violencia psicológica.